Muy buenos días, ¿cómo está usted? Hola, buenos días. Muy contenta de estar aquí otra vez. Lamentablemente, mucho me temo, les decía a ustedes hace diez minutos, que confiábamos poder ofrecer una entrevista con Joan Puchercós, Secretario General de Esquerra Republicana, en una entrevista comprometida con este programa y con esta hora desde hacía muchas semanas. Es cierto que la crisis de gobierno con la que anoche se sorprendió todo el mundo en Cataluña y también en el resto de España ha pillado por sorpresa, seguramente, menos de la que creemos, pero en todo caso bastante importante, a miembros de Esquerra Republicana. Ya saben ustedes, en cambio está aquí sentada desde hace unos cuantos minutos. Ella es una mujer que dice que en nuestro país hay que escribir mucho, muchos libros para que seas considerada escritora. Más de treinta, creo que pusiste, cifraste en eso la cifra, ¿no? Ya debo llevar más de treinta. Pero tú llevas ya muchos. Lo que ocurre es que hay gente que con menos tiene más suerte, ¿no? Bueno, puede pasar que alguien tenga éxito con una primera novela, pero eso es muy arriesgado, porque fíjate, por ejemplo, el caso de Peter Suskin, ¿no? El perfume. El perfume. Un gran éxito mundial. Luego entró un bloqueo que nunca más ha conseguido escribir un libro. Que se lo pregunten a Ruiz Zafón. Que está con el bloqueo de la sombra del viento, o eso parece. Sí, es que el éxito es muy paralizante. Yo prefiero tener una carrera así, poquito a poco, poquito a poco, y no tener un éxito fulgurante, porque después es muy difícil superar ese éxito. Como mínimo, Carmen Posadas sí ya ha visto llegado el tiempo, y hace mucho de esto, de las buenas críticas de intelectuales solventes a su obra literaria. Tiene un premio, Planeta, pero lo de tomarse en serio, Carmen Posadas, es que no se puede ser guapa, elegante, culta. Bueno, ¿qué te voy a contar a ti, Julia? Con piernas largas, y encima querer escribir. Eso que, ya sé que esto es un tópico muy recurrente cuando se habla con Carmen Posadas, pero, en fin. Hay que pagar por todo eso. Que tú no sepas. Hay algunas veces que tener un plus es un poco sospechoso, ¿no? Es como decir, bueno, pero es que además ahora resulta que eres novelista. O sea, quieres escribir encima, ¿no? Sí, por eso, pero antes me preocupaba mucho. Ahora ya me han traducido 20 idiomas, incluido el chino, mira, que digan lo que quieran. Además, como ya voy para vieja, que sigan diciendo que soy guapa más ilusión. Y además que con los años uno gana muchas libertades, ¿no? La de que le resbalen más ciertas cosas y, sobre todo, la de poder decir con cierta libertad algunas que a los 30 o a los 20 se calla. Sí, y sobre todo tener claras las prioridades, ¿no? Yo siempre pienso que no volvería a tener 20 años por nada, porque cuando te meten aquí en el mundo no te dan el libro de instrucciones, entonces no entiendes nada, ¿sabes? No entiendes por qué la gente te hace faenas, por qué tu amigo te falla, cómo reacciona uno y cómo reacciona otro. Tienes que ir aprendiendo todas estas cosas y a los 50 ya llegas un poquito vieja, pero por lo menos ya sabes manejarte en la vida. O sea, que bueno, una cosa por otra. Enseguida hablamos de todo lo que se puede hablar con Carmen Posadas, que es de la vida solamente. Es una cosa muy sencilla. Hablamos de su última novela, este Juego de Niños, pero aquí está Pitu Abril. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Dispuestos a retratar en cuatro tazos lo que, como él ve a Carmen Posadas? Bueno, cuatro cosillas. Dice Carmen Posadas que a todo el mundo le cuelga en un sanbenito y que a ella le ha tocado el de chica pija. Bueno, igual es injusto, pero reconocerá que no todo el mundo vive en Uruguay, Madrid, Londres y Moscú y deposita su ramo de novia en el mausoleo de Lenin. Original, que es una. Y eso pasó porque Carmen se casó muy joven y se convirtió en la esposa perfecta, madre de dos niñas y cocinera ideal. Por cierto, dicen que magnífico su, a ver si lo pronuncio bien, Bov Strogonov. Sí, es un recuerdo de Rusia también. Vale. Claro que tampoco todo el mundo gana el Premio Planeta y le traducen la novela a 16 idiomas y se vende en 40 países. A Carmen Posadas le gusta ir, pero no le gusta llegar. Su segundo marido, Mariano Rubio, decía que esto es propio de neuróticos. Duerme fatal y todo le quita el sueño. Su defecto, la pereza. Sus vicios, el chocolate y acostarse temprano. Ha dejado de fumar, creo. Sus terrores, dos. Tragarse el capuchón de un bolígrafo y quedarse encerrada en una cámara frigorífica. En una entrevista reciente, Carmen Posadas confiesa que sí, que es una chica mala. Mejor. Luego te lo explico, ¿eh? Sí, porque decía William Fauner que se puede confiar en las malas personas porque no cambian jamás. Eso de My West, ¿no? Cuando soy buena, soy buena, y cuando soy mala, soy mejor. Cuando soy mejor, es cierto. Eso de las chicas buenas van al cielo y las malas van a todas partes. No, te aclaro lo de ser mala, ¿eh? Porque como sale ese titular, que es muy raro. Nadie tiene... Todo el mundo tiene un poquito de vergüenza en decir que es guapo o que es inteligente, pero nadie tiene empacho en decir que son buenos, ¿sabes? A mí eso siempre me llama mucho la atención porque deben tener una alta opinión de sí mismos. Yo encuentro que soy muy mejorable. Y luego pasa que el titular, creo que soy mala, que me pongo feo. Tendría que haber dicho, creo que no soy muy buena. Aunque es verdad que hay buenas personas que nos rodean, que nos hacen la vida imposible todos los días. Eso que dicen de que el camino del infierno está emperado de buenas intenciones, es completamente verdad. No va de buenas personas este juego de niños, sobre todo de buenos niños. A Carmen Posada siempre le interesa el lado oscuro de la gente, el lado oscuro de los individuos. La perversión, la maldad, es una constante en tu obra. Sí, hay dos temas literarios, digamos, está el amor y la muerte. Y todo el mundo pregunta, oye, ¿por qué siempre te interesa a ti más la muerte que el amor? No es por un tema morboso ni nada por el estilo, sino porque la muerte es el único momento en que caen las máscaras, ¿sabes? O sea, ante la muerte uno es realmente como es. Y a mí siempre me ha preocupado el tema de las apariencias. Todo el tiempo estamos representando un papel, incluso ante nosotros mismos. Y el único momento en que uno es realmente uno mismo es justo antes de la muerte. Y por eso a mí me da por la novela negra y cosas de esas. Eres la comedida, la pluscuamperfecta, la que no fuma, no bebe, no dice palabrotas. Tú no dices palabrotas, Carmen. Yo no digo palabrotas, es verdad, queda fatal, pero no digo palabrotas. Porque hay gente que le queda muy simpático y muy divertido. Pero yo es que no digo ni culo, ¿qué quieres que te diga? Ni un mierda, nada. Nada, nada, nada. Una cursilada, pero es que no me sale. No te sale. No, no es que me sale, es que me queda mal. Me queda como raro. Bueno, sigo. La que hace yoga, pilates, la que cuenta las calorías con una maquinita, la que no toma taxis para ejercitar las piernas. Bueno, esto es como ya definía a la protagonista de su novela, que es Luisa, que es escritora. Pero es un poco alter ego. Yo creo que no te atrevías con una cosa autobiográfica y te has montado una novela para contar de ti bastantes cosas, Carmen. A ver, te cuento. Yo en otras novelas siempre me ocultaba detrás de personajes que no se parecían nada a mí. Entonces ponía pensamientos, reflexiones mías en una niña de 16 años o en un homosexual de 60, porque me parecía que era una forma de escudarse. Al fin y al cabo escribir es una cosa sumamente impudida, ¿no? Te estás haciendo una estriptiz y si te pones un antifaz, mejor, porque así disimula. Pero esta vez dije, mira, Carmencita, ya va siendo hora de que hagas un personaje como tú. Y la verdad es que Luisa, que así se llama la protagonista, soy yo. O sea, yo podría decir como Flaubert, Madame Boehrie Semoye, pues yo podría decir Luisa Semoye. Hay muchas cosas de ella, por tanto, que has cogido de ti. Sí, en concreto, porque toda esa descripción que has dicho, yo no hago yoga ni pilates, pero el resto es todo. Ah, bueno, y también Bego. Qué horror. Bego, pero no fumás. Eso lo he dejado hace poquito, ahora que estaba en la presión esta ambiental, que ha sido tan pesada. Al final lo han podido contigo, ¿eh? Sí. Y lo has dejado. ¿El chocolate sigues considerándolo uno de tus vicios? El chocolate, sí. Y lo de acostarme temprano, en este país es un vicio, porque aquí todo el mundo se acuesta tardísimo, ¿verdad? Y a mí me matan los horarios españoles, nunca me he conseguido acostumbrar. Bueno, Juego de Niños es la historia de Luisa, como estamos comentando, que es una escritora de novelas policíacas, que descubre que, bueno, pues que el libro que ella está escribiendo, ¿hay una estrategia de contar al lector cómo se escribe y cómo funciona el escritor que me parece muy apasionante? Sí. Yo quiero decir que los escritores son como los cocineros que nunca dan la receta, nunca explican cómo se escribe una novela. Pero tú sí, ¿eh? Y yo aquí, sí, 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 sí. Ahí he decidido que iba a contar todas las recetas, todos los trucos. Por ejemplo, el de desaprender, ¿no? Sí. Eso dice la protagonista, que para escribir, y además yo suscribo, hay que leer muchísimo, aprender un montón y luego desaprender, porque si no desaprendes, luego le estás dando una cantidad de información al lector que le importa un rábano. Y es como decir, miren, pobres lectores, lo inteligente que soy yo y lo imbéciles que son ustedes. Y cuando uno lee una novela muchas veces tiene esa sensación, ¿no? Que decir, ¿por qué me está abrumando con esta cantidad de datos que además no aportan nada? Es bueno tratar al lector como si fuera inteligente. Y claro.